Ya estamos acabando el primer día del High Level Meeting de la Agenda de Eficacia para el Desarrollo. Ha sido un día con muchísima representación de gobiernos de todos los países del mundo. En el caso de España hemos contado con la delegación española, estaba compuesta por el director de la Agencia Española de Cooperación, Luis Tejada y Eva Deloyo, que es asesora en políticas de desarrollo. En el caso de los otros países, sobre todo la representación ha sido más a nivel de ministros y secretarios de Estado. Hemos contado también con la presencia de organismos internacionales, Naciones Unidas, Banco Mundial, FMI, la Unión Europea también ha estado representada. Ha habido una participación importante de las organizaciones de la sociedad civil, de todos los países, así como de otros actores como son los sindicatos. Algunos de los titulares que podríamos destacar del intenso día de hoy, que ha estado lleno de temas, es que en primer lugar queda de manifiesto que la Agenda de Eficacia para el Desarrollo es una agenda política y estratégica que conecta actores a nivel global, a nivel regional, a nivel local, que las organizaciones de la sociedad civil son un actor importantísimo para hacer de correa de transmisión entre estos escenarios locales y globales. Es una agenda también muy estratégica porque conecta temas que están de total actualidad, como son el tema de las migraciones, como es el tema de las políticas económicas. Conecta muy bien también la Agenda de Eficacia con la Agenda 2030 y se ha destacado en varias ocasiones que es esencial para no dejar nadie atrás cumplir con los principios de eficacia de la ayuda. Sale también con mucha fuerza y como muy prioritario el tema de la Agenda de Eficacia, tanto para Naciones Unidas, como para el CAR, como para la Unión Europea. La Unión Europea además hace una especial atención a la Agenda de Eficacia para que los países miembros sigan cumpliendo con esta agenda y sigan teniéndola en cuenta a la hora de hablar de la Agenda 2030. El día se ha dividido en sesiones plenarias donde se planteaban grandes retos, como son el cómo integrar la Agenda de Eficacia en la Agenda 2030, cómo no dejar nadie atrás, cómo cumplir con los principios de transparencia, de accountability y luego hemos tenido diferentes side events relacionados con temáticas más específicas, como son las experiencias de cooperación sur-sur en los países africanos, cómo ha sido también el tema de las políticas financieras, el tema de la inserción de las empresas como un agente de desarrollo y ahí hemos estado intentando dar seguimiento desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil para representar y para dar nuestros aportes. Para acabar, quería compartir también con vosotros que lo que queda evidente es que en el caso de España tenemos un largo recorrido por hacer para poder cumplir con la Agenda de Eficacia para el Desarrollo y que las organizaciones de la sociedad civil estaremos ahí para facilitar y también para vigilar. Mañana un poco más. ¡Chau!